Listo muchachos, ahí está ya compartida mi pantalla, estamos grabando la sesión, entonces vamos al tema, ya estamos, vamos todos creo que, entonces vamos aquí a, déme yo, vamos dejando aquí las evidencias, listo, entonces vamos a nuestro tema, entonces nuestro tema, vamos por acá, que estaba aquí con otra, estamos por ahí con otra clase, bueno, entonces, entonces aquí vamos a la parte que nos corresponde de esta semana, que está aquí, bueno, listo, entonces vamos aquí, estamos en el tema de, el capítulo 7 del libro que hace referencia a los subsistemas de control, que eso se denomina en términos general, cibernética, que son, tiene que ver con el control que se genera por la retroalimentación, vimos en la clase pasada, todo el tema del efecto de la relación de la entropía y la nega entropía en los sistemas, de tal forma, pues que, en la medida en que hay un efecto de nega entropía por parte de la reacción que tiene el sistema y eventualmente de algunos posibles fenómenos externos, pues se generan unos excesos, es decir, es mayor la nega entropía, por lo tanto el sistema, el sistema, pues puede sobrevivir, incluso, pues puede evolucionar, porque vemos allí también que los sistemas, pues si los vemos en el corto plazo, los vemos realmente muy estáticos, se habla del equilibrio estadístico y todo ese tema, pero en el tiempo, que es algo que la teoría general del sistema se fundamenta mucho en la parte biológica, entonces las teorías de la evolución, entonces, el tema de la, de la, esa acumulación de la entropía, al generar entonces, ese exceso, pues permite entonces que el sistema pueda generar unos elementos de control, entonces, a eso, pues se le llamó, de los precursores de la teoría, pues le llamaron cibernética, entonces vamos a trabajar, entonces es una temática, te voy a explicar que vamos a revisar, vamos a, voy a abrir por acá, un poco de notas para apoyarme, entonces miremos aquí en el contenido, para que veamos si vayan haciendo una actividad, donde nos vamos hablando aquí, para, vamos a hacer un pequeño paréntesis, cuando hablamos de esta parte de cibernética, nos vamos a empezar, digamos, también a introducir, en otra parte, de, interesantísima, pues de la teoría, que es todo el tema de los sistemas dinámicos, los sistemas dinámicos, para no entrar en mucho detalle en el momento, sino que simplemente es para, para indicarles hacia dónde vamos, los sistemas, permiten algo muy interesante, que es hacer un modelamiento, y hacer una simulación, de lo que puede pasar con un, con un sistema dinámico, es decir, la, la, toda la relación de causalidad, que nosotros expresamos, en un modelo dinámico, a través de, de unas componentes, que le llamamos niveles, que ya lo veremos en su momento, y unas, unas variables, de entrada, y unas, variables de salida, con unas, variables secundarias, que a través de unas ecuaciones matemáticas, que expresan lo que nosotros, modelamos para ese sistema, pues permiten ver en el paso del tiempo, lo que pasa con un sistema, si, si un determinado, una determinada variable, que queremos evaluar, pues aumenta, o decrementa con el paso del tiempo, entonces este tema es muy interesante, entonces, hacia allá vamos con esta, esta parte final del curso, y aquí en ese sitio, entonces, que me voy a mostrar, mientras vamos hablando, muchos nos pongan a descargar, un programa que está, llamado, Benzing, Benzing, lo encuentro, aquí está la OER, aquí lo tengo, aquí está la información, para que me vayan descargando, no sé si estás aquí, entonces, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la conclusión a sistemas dinámicos, porque cuando hablamos de cibernética, pues empezamos ya, a irnos hacia esa parte, de los sistemas dinámicos, entonces, para este tema, de sistemas dinámicos, que vamos a ir más adelante, vamos a utilizar el software Benzing, que está aquí en esta OER, que les dejé aquí en el enlace, Benzing es un software muy interesante, porque, pues es muy completo, en torno a toda esta parte, de modelamiento, le sirve a los ingenieros, a prácticamente todas las ingenierías, los ingenieros de muchas áreas, lo utilizamos, los ingenieros industriales, mecatrónicos, civiles, ingenieros de sistemas, incluso en las áreas sociales, antropólogos, biólogos, ¿por qué? porque la teoría de sistemas, es muy transversal, y permite que, solucione, ayuda a solucionar problemas, en otras áreas, entonces, van a descargar, este que llama Benzing PL, que tiene una versión free, que es una versión, de carácter académico, pues no estamos aquí, corriendo, pues en, en una situación, digamos, ilegal, o anómala, pues, descargan esa versión, la tienen allí, mientras vamos hablando, ahorita ya les voy a explicar, una primera parte, de qué es lo que hacemos, con el software, ya lo tiene el Benzing, entonces, van a instalar, y nos vamos, pues a, a preparar para trabajarlo, ¿sí? por ejemplo, aquí hay un ejercicio, que ahorita lo vamos a hacer, de una primera situación, que uno hace, con este tema, de los sistemas dinámicos, esto se llama, un diagrama causal, es como una primera aproximación, a la interpretación, que hacemos de un sistema, eso lo vamos a mirar, lo vamos a encontrar, ahorita en el capítulo 7, de Johansen, donde él empieza, a hablar de cibernética, y empieza, pues la introducción, a esta parte, entonces, muchachos, mientras van explicándoles eso, ustedes vayan descargando el Benzing, lo tienen listo, y ahora, ahora ya no hemos, hacia donde vamos, entonces, vamos a ir por acá, a nuestro material, aquí están, el material de la sesión de hoy, entonces les explico, vamos a trabajar, ya les vamos a dar introducción, a la parte de, de, de esta cibernética, y el modelamiento, de los sistemas, en la parte de los diagramas, de diagramas causales, básicamente nosotros, vamos a hacer ahorita, unos primeros diagramas, que es lo que, lo que se hace, que se llaman, diagramas causales, donde, realmente hacemos algo, muy, muy, que es, modelar, como digamos, el comportamiento, general del sistema, ¿sí? después, ya más adelante, si entramos a hacer unos diagramas, más detallados, se llaman, diagramas de Forrester, los diagramas, aquí si ya, vamos a, modelar, más en detalle, con el concreto, de poder hacer, una simulación, del sistema, pues lo que vamos a hacer, allí ya es, crear, la estructura, de acuerdo, como nos lo planteas, de este tipo de diagramas, de Forrester, creamos la estructura, del diagrama, le creamos unas ecuaciones, definimos unas unidades, unos tiempos, y empezamos a hacer ejercicios, de simulación, a través de, un tipo de escenario, donde, donde vamos a mirar, que ocurre con el sistema, y esto es muy interesante, porque, bueno, nosotros vamos a crear, los gráficos, nos va a generar, todo el análisis, y entonces, nosotros en una empresa, podemos aportar, al análisis del problema, y que va a ocurrir, con una situación, y es un tema que, ahorita, miren que estamos hablando aquí, de esto que es, fundamento de nuestra carrera, que es la teoría, general de sistemas, sin embargo, toda esta teoría, se nexa, se liga, completamente, con algo que está hablando, de la, analítica, de datos, todo lo que viene, ligado al tema, de Big Data, es un tema que estamos, pues, absolutamente, de moda, pero que no es, solamente una moda, sino que, esto es una tecnología, que llegó para quedarse, porque ya las empresas, empiezan a mirar, si ustedes, si ustedes van a las, a las, a los sitios web, de, de empleo, si, si ustedes buscan, empleo de, referente a Big Data, analítica, profe, buenos días, hola, buen día, como estás, profe, bien, profe, una pregunta, será que, tú puedes volver, a, como descargaste, la que dices, que hay que descargarla, aquí en el, cloudroom, está a corazón, aquí mira, aquí en el, este es un enlace, te lleva ya la página, y no, si no puedes descargarlo, y ya lo instalas en tu computador, ah, ya, vale, es el enlace a la página, incluso, hay que descargar de, de Benzima, ah, vale, gracias, profe, bueno, vale, entonces, si nosotros miramos el tema de, de empleo, miren, aquí hice un ejemplo, simplemente coloqué, empleé Big Data, de hecho lo escribí mal, ya sabemos que Google, pues nos corrige, entonces, aquí está, miren, Big Data Engineer, Big Data Senior, Ingeniero de Datos Certificados, Big Data, Agencia de Empleo con Subsidio, y empezamos a ver cantidad de, hay mucho empleo en Big Data, y una de las formas de, de aproximarse a todo este tema, pues es a través de esto, que no es nuevo, esto es, esto es, esto hace parte de la teoría general de sistemas, y ahorita pues ha cobrado mayor relevancia, entonces, aprender, por ejemplo, este manejo de esta herramienta Benzim, es muy importante, muchachos, entonces, este es un punto que yo quería llegar aquí, con el curso, y entonces, espero que hagamos algo, bien interesante, de hecho, pues yo ya les propongo un primer taller, en relación con el tema, lo que estamos viendo, lo que nos tienen cerrados, entonces, vamos a trabajar con el COVID, entonces, ahí he estado, entonces, vamos a, a mirar acá nuestro documento, de, del capítulo 7, de Jogans, de ustedes, aquí vamos a hablar con respecto a esto, pues vamos a hacer, de, respectivo, ejercicio, de, de hacer un resumen, como lo hemos trabajado, digamos, muy libre, en cuanto a que si lo quieren hacer, incluso a mano, en una hoja de cuaderno, y después le toman la foto, lo pueden hacer, o si quieren hacerlo con herramienta, pues, es mucho mejor, igual, a mí no me interesa, el estudiante para esto, pues, tanto, que ustedes realmente crean, conozcan los temas, y los científicos, porque esta es una materia, pues, clave de nuestra carrera, como profesionales, en esta vida, entonces, pues, esa es una tarea, que tiene que ver con, con este tema, y, la otra, que ya la vamos a mirar, pues, adelante, pues, tiene que ver con el tema, del capítulo 7, entonces, vamos a, vamos a, vamos a ver aquí, nuestro capítulo 7, que ustedes, pues, van a hacer el caso, de esto, yo les voy a explicar, aquí, una parte, que es la que quiero, revisemos, ustedes van a hacer, toda esta parte, que es, la parte teórica, que nos corresponde, y, aquí vamos a llegar, en esta parte, miren, por acá, aquí ya nos vamos a, casi acabar el libro, de eso se trata, este es un libro, que todo ingeniero, tiene que leerlo, aquí estamos, aquí, Oscar Johansson, en su, intención, de explicarnos, miren, que aquí viene, en una parte, vamos a, un poquito, para ver el título, él habla, de los sistemas, de desviación, y amplificación, ustedes ya van a ver, qué es eso, se refiere, básicamente, al fenómeno, de que, puede existir, una relación, una relación, cuando hacemos, el modelamiento, de un sistema, unas variables, por ejemplo, A y B, pueden haber, dos tipos, de relaciones, de las, digamos, la una puede ser, directamente, proporcional, y la otra, en lo contrario, de ese, de ese, si yo tengo, un fenómeno, una situación, y este fenómeno, es probable, que el fenómeno, o contrario, puede ser, que si yo, en el último año, se decre, esa es, digamos, la aproximación, que se hace, en el modelamiento, de los sistemas, que es, determinar, con nosotros, como ingenieros, como profesionales, lo que hacemos, es determinar, cuál es el comportamiento, de esa relación, de causalidad, porque esto es una relación, de causalidad, y de esa relación, de causalidad, de causalidad, de causalidad, de causalidad, y de esa relación, que entonces, este fenómeno, la causa, de esa relación, esa causa, puede ser, que si hay, una forma proporcional, de la situación, de la situación, si, podría ser, también, voy a hacer que este disminuya yo lo voy a colocar aquí así para que para la cara que era el video igual ustedes pues toman su apunte entonces esta primera es y estas dos de acá son inversamente en medida que la una aumenta o disminuye entonces la otra pasa lo contrario si este aumenta la otra disminuye y así por ejemplo damos un ejemplo supongamos que nosotros ahorita con el tema del COVID si hacemos, estamos haciendo un diagrama que de hecho van a hacer un taller allí aquí les voy a dar un poquito de ayuda puede ser que nosotros tengamos por ejemplo aquí una variable que sea digamos la población población de COVID y tenemos otra variable que sea los indicados en general entonces una primera aproximación que nosotros hagamos de nuestro sistema pues nosotros podríamos decir solamente entre más personas haya en la población pues también puede ser que haya mucho más infectados correcto entonces es una obviamente hay más infectados en Bogotá porque hay más personas que en Popayán o que en Timbío porque pues obviamente hay muchas más personas entonces es un tema de analizar cuál es la relación allí cuál sería la un ejemplo de la inversamente proporcional vamos a colocarla por aquí por ejemplo puede ser entre más personas vamos a colocar aquí personas como que ejemplo las restricciones que estamos ahorita todos estancaditos acá sería desde esta perspectiva entonces mientras más personas hayan teniendo las restricciones seguramente va a haber menos afectados miren que en el tema dinámico el asunto parte antes de determinar cuáles son las variables que yo quiero que componen ese sistema y que yo quiero o sea son los elementos de ese sistema y que yo quiero empezar a analizar y después entonces llevarlas a un gráfico que es lo que ya vamos a mirar y ver entonces cómo son las relaciones que existen entonces eso es lo primero que se hace y esto es el primer paso pues en el proceso de cibernética es decir para ello poder generar controles si esto aumenta esto disminuye controlar esta variable que esté realmente aumentando ¿sí? ¿cómo le voy a controlar por ejemplo que se estén cumpliendo las restricciones de lo que estamos pasando ahorita a través de diferentes medios de comunicación de pronto tenemos que el señor alcalde tiene que estar en consonancia pues con la ley con la policía para que la policía haga cumplir las normas entonces pues colocan multas y nos encuentran en la calle cumpliendo ¿sí? son medidas de control o sea que si las incremento que en este caso son medidas que son por ejemplo pues azarosas son complicadas para los de hecho hay muchas personas que creen que es molestando y no las cumplen ¿sí? entonces si se aumenta esto pues obviamente se va a lograr el objetivo en el tiempo que es que haya menos infectados por ejemplo lo que pasa es que hoy estaríamos terminando cuarentena y resulta que nos toca pues ir otros días más hasta el 11 de mayo si no, no estoy entonces quiere decir que se están incrementando las restricciones es decir toda esta esta variable se está aumentando con el fin de garantizar que esta otra disminuya si nosotros ahorita por ejemplo lo que ha hecho el presidente y lo que están haciendo los alcaldes si en este momento abrimos completamente aperturamos todas esas restricciones pues seguramente las personas vamos a salir corriendo a la calle así sea a sentarnos en el parque de caldas y entonces pues vamos a perder todo lo que hemos lo que hemos podido avanzar porque entonces más de uno pues de pronto se va a ir por allá a hacer visita a socializar por decirlo de alguna forma con otras personas entonces pues perfectamente se puede tal vez lo que se logró entonces toda esta variable es todo este sistema que en este momento estamos hablando entonces miren aquí lo importante por eso les digo que este tema que esto es es de la autoridad autónica cobra mayor vigencia incluso con el tema en la ausencia pues de todo el tema de la de la política de la política no solamente de los sistemas sino de todas las áreas porque todas las áreas las empresas empiezan a mirar más todavía con una mejor de una política pues mucho más amplia mucho más de aceptación el tema de analizar lo que pasa por sus datos a las empresas acá históricamente más o menos pues desde los años 60 que viene todo el proceso de pues digamos así tiene una interferencia por el micrófono y no se te escucha muy bien ¿en qué parte? ¿en el principio o qué? es que tiene interferencia se escucha como un constantemente y no se te entiende bien a ver vamos a ver hagamos una cosa que es una vez de pronto mirar aquí y por un lado un alté volumen vamos a ver con el segundo ahí ¿qué ves? ¿cómo lo escuchan? creo que igual brojo podría ser pues lo que pasa es que los canales de comunicación supone que el mío ha estado funcionando bien yo aquí estoy con mi auricular que había ido funcionando bien no creo que no haya pasado nada entonces la verdad es y no sé qué más para hacer bueno hola hola ahí lo que hice fue sacar el luxito y volverlo a conectar vamos a ver cómo sigue así ahí le subí volumen entonces vamos a ver entonces volvamos acá entonces decíamos que en el proceso pues histórico de la parte informática de los años 60 pues entonces las empresas han venido desarrollando y implementando sistemas ya en el siglo XXI donde ya las empresas ya tienen almacenaron muchos datos ¿sí? fue un almacenamiento hoy en día la pregunta que se hacen estas empresas pues es ¿qué hacemos con todos esos datos? esa es la situación de todo este tema de Big Data y todo este tema analítica ha cobrado gran relevancia entonces para no llenar la nómina para calcular la nómina para calcular la nómina los inventarios todo eso ya lo tienen hay sistemas bastante sencillos en lenguajes incluso ya un poco desactualizados de pronto incluso pequeñas empresas tienen cosas en Excel en hojas de cálculo que de pronto pueden ya empezar a ser hasta ineficientes a las grandes corporaciones pues que tienen bases de datos de propietarios pues que son de gran calidad como es por decir un Oracle o SQL Server o Informix DB2 todo este tipo de bases de datos hoy en día las bases de datos no relacionales como el caso de MongoDB por ejemplo bueno todos estos proveedores también no van a ser datos provistas por los no sé por lo de las bases de datos relacionales pero entonces las empresas dicen bueno ya tenemos datos ¿qué hacemos con los datos? los datos entonces tienen que empezar para hacer análisis para empezar a tomar medidas a tomar decisiones a raíz a partir de estos análisis y una de las primeras cosas que se hace es pues mirar desde otra perspectiva la empresa los procesos de la empresa y diagramarlos como lo que estamos haciendo aquí como un proceso como un sistema considerarlos como un sistema y analizarlos y hacer estos modelamientos estas simulaciones eso es lo que el contexto ¿ya han instalado el versículo? ya lo estoy instalando provee bueno yo les voy a ir explicando entonces de todas maneras esto es bastante sencillo digamos el complique de esto es realmente que usted con la con el juicio pues necesario usted analice el sistema y lo modelen de la mejor manera no es tanto porque manejar el sistema en su orden es bastante sencillo vamos a mirar aquí voy a explicar aquí está lo que plantea es un tema es un tema porque estoy incluso ligado con el tema de lo que estamos viviendo ahorita que es un tema pues de población con respecto a cómo puede aumentar o disminuir la población pues en este caso por el tema de las bacterias que se pueden generar por el incremento pues de la población entonces cuando leamos el libro vamos a en palabras a mirar este sistema y él aquí entonces nos presenta este diagrama causal entonces lo vamos a lo vamos a hacer en este momento de hecho pues es esa que les puse aquí en la plataforma también en un archivo si quieren ustedes estar siguiendo la explicación también está un archivo allí y hay una imagen de esto también hay mucha información en internet videos que explican algunos mejores que otros como todos porque algunos son proyectos estudiantes que están sustentando como el trabajo entonces hay muchas cosas como que pero entonces pues igual existe también de consultores de la zona seria igual hay mucho material de cómo es esto entonces vamos a abrir aquí el vencido entonces aquí está el modelo y de todas maneras lo que yo voy a hacer aquí es abrir para un nuevo modelo bueno una de las situaciones aunque esto todavía no tiene que ver realmente con el tema del diagrama causal pero una situación que se hace es darle darle a ver qué más puede por acá hola hola ¿cómo están entendiendo? hola 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 nos escucha bien eso ya es problema del canal de comunicación nada más cosa yo me voy a desconectar y ya vuelvo y a ver si de pronto mejora la cuestión porque realmente pues no habría ya mayor cosa que hacer en unos segunditos ya dejemos de mostrar aquí y Gracias.